¡Vamos, Matric! ¡Vamos, Matriz! ¡Vamos, Matriz! ¡Y o sea la primera hora del contigo del público! ¡Vamos, Matriz! ¡Vamos, Matriz! ¡Vamos, Matriz! ¡Vamos, Matriz! ¡Vamos, Matriz! ¡Listro! ¡Listro! ¡Y discroque a los marcos! ¡Listro! 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 Es la que llevaba a Helen con el mundial contra... ...Warner. ¡Listro! Y la otra que llamaba el humor, Mártir, la hija de la hija de la hija. ¡Mártir!